En principio fue una persona tan significativa en el norte argentino que fue el que le puso límite concreto a la invasión de los españoles precisamente por Salta, por Jujuy, muchas veces haciendo trampitas interesantes para la guerra, cuando le faltaban soldados, vestir a los cardones como si fueran soldados y a cierta hora del anochecer parecen hombres, le poníamos un palito y un sombrero y disimulaba más el poncho y disimulaba, parecían miles pero eran 100 nomás los que estaban adelante. Bueno, con esos trucos pudo contener a las tropas del norte tenía todo el apoyo de San Martín y tal como sabemos, porque es un dato histórico murió muy joven, murió a los 36 años y llegó a ser gobernador de la provincia de Salta tuvo sus enredos con la elite local que no estaba muy de acuerdo con esto de la guerra pero finalmente este trabajo que realizó en el noroeste argentino fue lo que contribuyó para evitar la invasión por el norte y que les facilitó de algún modo el cruce de los Andes a San Martín porque estaban, esa distracción que tenía en el norte Es una especie de cortina, digamos, para que San Martín pueda cruzar a Chile Bueno, hicimos una cortina, digamos, esta distracción que tenía en el norte le permitió a San Martín cruzar por todos los pasos de la cordillera ¿Por qué fue invisibilizado durante tanto tiempo? Quizá no reconocido tal como debiera haberlo sido A veces nada más que por un estereotipo El poncho colorado que por ahí se asocia con rosas Tampoco en la época la elite local lo quiso mucho a pesar de que UMC era parte de la elite local Tampoco lo quiso mucho porque para poder llevar esta tarea adelante muchas veces tuvo que expropiar armas tuvo que expropiar ganado para alimentar a los soldados Obviamente donde pasaban los ejércitos esa tierra no se podía cultivar Entonces hubo momentos en la política en donde no les fue bien en esos aspectos ¡Gracias!